Oh, oh my God Porque viene del árbol Porque viene del árbol La perra, sigo siendo la fiera Se hizo larga la espera Solo tuve que aguantar, aprender a disparar No alejarme de la hoguera Sigo estando a mi vera Qué ridícula espera ¿Qué me vais a dar? Aprendí a disimular Sé que es una quimera Porque viene del árbol Porque viene del árbol La perra La perra Sigo siendo cualquiera Aunque ya no estoy fuera Solo tuve que callar Aprender a escuchar Vigilando la frontera Ahora estoy donde quiera Porque ya es primavera Solo tuve que pagar Aprender a posar Como un muñeco de cera Sigo siendo hatera Sigo siendo hatera Aunque me entre flojera A veces pienso matar Y me paro a respirar Ya quemé la bandera 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 La mentira se coloca en la primera Porque viene del árbol Porque viene de largo La perra La perra